¿Cuál es el método de curso Mirasturias? Es un sistema de preparación intensiva equivalente a la preparación de alto rendimiento que sigue un deportista de élite. Lo que perseguimos es potenciarte, potenciar tus capacidades para que descubras la mejor versión de ti mismo y de esa forma puedas luchar por el objetivo que tú te trazas al principio de la preparación. El curso Mirplus, el que está orientado a estudiantes de sexto de medicina, se adapta a ti. Sabemos que al principio de la preparación, durante las dos primeras vueltas, durante la carrera de medicina, la primera prioridad es acabar la carrera. No tiene sentido dedicarte al Mir sin priorizar acabar la carrera. Si no acabas la carrera no te puedes presentar al Mir. De forma que en esas dos primeras vueltas el tiempo que te aconsejamos dedicar a la preparación es menor. Si el objetivo que te has trazado al principio de la preparación es muy ambicioso, tienes dos formas de alcanzarlo. O bien haber aprovechado y haber trabajado mucho durante la carrera de medicina, de forma que al acabar la carrera de medicina partes de un nivel de conocimiento muy alto y a eso le vas a sumar esas 60 netas que es el crecimiento medio de un alumno durante el curso intensivo. O bien si quieres alcanzar un objetivo ambicioso pero tu nivel de conocimientos no es alto en este momento, la única forma es extender hacia atrás la preparación. Comenzar a prepararte antes. De forma que el aprovechar las dos vueltas que hay durante el curso de sexto se convierte en una segunda oportunidad para ti. De forma que una segunda oportunidad adicional al tiempo que has dedicado a la medicina durante la preparación para saber más medicina en el momento que acabas la carrera, en el momento que comenzarás el curso intensivo. La fórmula de la energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado la vamos a cambiar en el curso MIR a éxito igual a motivación más constancia al cuadrado. Es decir, el éxito en el MIR no se basa en la inteligencia, se basa en el trabajo. Y para eso hay que estar convencido de qué es lo que quieres luchar, cuál es tu objetivo, que ese objetivo merezca la pena para ti y que eso sea el motor para que te esfuerces cada día. La mascota sería como el conejo del anuncio de las pilas Duracell. Lo importante no es que dé muy rápido al tambor y se agote enseguida. Lo importante es que las pilas le duren, le duren, le duren la constancia durante la preparación. De forma que a lo largo de la preparación es normal que todo el mundo vaya cambiando de estado emocional. Se trata de una posición dura y son muchos meses de preparación. Pero tienes que ir intentando escalar esta escalera emocional para posicionarte la mayor parte de los días en los escalones más altos. Porque solo si crees en ti mismo vas a hacer el trabajo que es necesario para incrementar ese nivel de conocimientos. Es muy importante que te sientas a gusto contigo mismo. El MIR le sale mejor a las personas que llevan una preparación equilibrada, que es compatible con su vida. Evidentemente sin trabajar no se puede aprender medicina, necesitas trabajar todos los días, pero hay que hacerlo de una forma equilibrada en tu vida. El método de trabajo que te proponemos se basa en dividir el trabajo en objetivos más cercanos. Lo primero en vueltas, luego las vueltas se dividen en asignaturas y las asignaturas en semanas. De forma que de los siete días de la semana recomendamos trabajar seis días y dedicar un día completamente al descanso. Ese día es obligatorio descansar porque es necesario para poder rendir la semana siguiente. O sea que no tiene sentido hacer una preparación sin parar. Al final de cada una de las vueltas que vas agregando vas a tener también unos días de vacaciones. Porque es necesario tener algo allí, no muy lejos de donde estás ahora, que te motive. Durante la semana, el domingo y en la vuelta, las vacaciones de final de la vuelta. Ese día libre tienes que aprovechar para llenar la cabeza de otras cosas que no sean medicina. Es decir, de tus amigos, de tu familia, de tus aficiones, aprovechar para salir a la naturaleza o hacer deporte. El éxito en la preparación de curso Mirasturias depende de un cóctel de cuatro componentes. Lo más importante sería el equilibrio emocional durante la preparación. Que te encuentres bien contigo mismo, con tu trabajo, con tu rendimiento y con tu ánimo. Después, la forma más rentable de adquirir conocimientos nuevos es estudiando. Recuerda que el examen de Mir no es un examen de tema, es un examen de test. De forma que tienes que practicar esos conocimientos en el formato en el que vas a ser evaluado. En forma de preguntas de test. Esto es importantísimo. Porque si no, hay personas que pueden saber mucho, pero no expresar lo que saben porque no dominan las técnicas de test. Y luego vas a tener cada día una oportunidad de repasar lo que has estudiado en casa mediante las clases de repaso. De forma que cada día vas a tener estudio por tu cuenta, practicar con exámenes de test y clase de repaso. Cada día, cada semana, cada mes, cada vuelta. Esto es el cóctel que produce el resultado en curso Mirasturias. Has escogido el curso Mirplus, el curso de más alto rendimiento. El dedicado a alumnos de sexto de medicina. De forma que vas a tener 17 meses de preparación y 5 vueltas a la medicina. Durante el curso de sexto, o sea, durante el sexto año de carrera, vas a dar dos vueltas. La primera vuelta va a ser de septiembre hasta marzo y la segunda vuelta desde marzo hasta junio. Justo ahí tendrás otros días de vacaciones para comenzar el curso intensivo. Vamos a hablar específicamente de la primera parte de la preparación, la que vas a realizar en tu domicilio, coincidiendo con tu último año de carrera. En la primera vuelta, el ritmo es lento. Vas a ver una asignatura cada tres semanas, de forma que de septiembre a marzo te da tiempo a ver siete asignaturas. Las siete asignaturas más importantes. Y vas a estudiar, vas a tener una actividad presencial a la semana, de forma que si no tienes tiempo para nada, al menos el obligarte a ir a la sede y hacer esa actividad presencial te va a permitir acceder a las clases de repaso y al entrenamiento de los simulacros, minisimulacros, exámenes que hagas en la sede y todo eso complementado con la realización de autoevaluaciones de preguntas de test de las asignaturas que estás estudiando esa semana. Es decir, la primera vuelta del curso MIR Plus va a ser lenta. Vas a estudiar solo las siete asignaturas más importantes. Entonces, recomendamos estudiar de forma óptima dos horas al día. Si no puedes dedicar dos horas al día, solo una. Y si no puedes dedicar una, media es mejor que nada. Y si no puedes sacar nada de tiempo, al menos esto, anímate y vete a la actividad presencial de la sede porque eso va a tirar de ti el contacto con tus compañeros. Nosotros hemos visto en las distintas modalidades del curso que cuando os juntáis varios compañeros con un mismo objetivo os ayudáis unos a otros y vuestro esfuerzo se potencia. Es como cuando quedas con un amigo para ir al gimnasio. Muchas veces si no has quedado te daría pereza ir, pero si tienes la rutina de que has quedado con tu amigo para ir vas a conseguir vencer esa resistencia que tienes sobre todo al inicio de la preparación de ir cada día a tu lugar de trabajo, a la sede o a la biblioteca y eso te va a permitir establecer una rutina y ya olvidarte. Cada día haces lo que toca. ¿Cómo se articula la preparación de ese bloque de tres semanas? Hemos visto que una asignatura en la primera vuelta se ve en tres semanas. Pues funciona de la siguiente forma. Al inicio lo que vas a hacer es una autoblación de tu nivel de conocimientos de partida antes de haber empezado a estudiar. Con eso, eso lo harás mediante un test de preguntas de MIR de esas asignaturas. Normalmente preguntas en esta vuelta, repemir, o sea, los conceptos más importantes, los más repetidos de esa asignatura. Luego irás estudiando a lo largo de esas tres semanas. Y el último día tienes que demostrarte a ti mismo que has mejorado, que has incrementado tu nivel de conocimientos medido por ti mismo en el nivel de partida con otro test, con preguntas también, esto, muy importantes, preguntas de MIR de esa asignatura, repemir de esa asignatura y tienes que ver que esto hayas incrementado tu nivel de conocimiento en esta semana. Si no, pues tienes que variar lo que estás haciendo. Pero no te preocupes, que dejándote de llevar por esta marea vas a ir semana a semana incrementando tu nivel de conocimientos en las asignaturas que vayas estudiando. Luego, a lo largo de esas semanas vas a intercalar puntos de control. Vas a ir realizando en la primera vuelta 15 minisimulacros. De forma que esos, llamamos minisimulacros porque la longitud que tienen es la mitad de un examen MIR real. El examen MIR real tiene 225 preguntas, el minisimulacro es de 112. De forma que puedas hacerlo en dos horas y luego tener tiempo otras dos horas para corregirlo. Porque es muy importante en estos exámenes no solo hacerlo, sino corregir lo que has fallado. Para no tropezar dos veces con la misma piedra. De forma que, ¿cómo sería, por ejemplo, el calendario de la primera vuelta? El lunes harías la autoavaluación del MIR número 1, de la asignatura que sea, por ejemplo, aparato digestivo. Luego tendrías días de estudio. El viernes irías por la tarde a la actividad presencial, a la sede. Y ahí el primer viernes lo que vas a tener es una clase repemier, donde prácticamente yendo a esa clase, y aunque no hayas hecho el trabajo anteriormente, los 10 conceptos más importantes de la asignatura vas a salir con eso aprendido. Porque el profesor te lo va a repasar una y otra vez, mostrándote las preguntas de MIR que han salido de esos conceptos y enseñándote a memorizarlo. Luego, el sábado, debes establecer ese punto de control en esa rally que tienes, que va a ser un minisimulacro, un examen de 112 preguntas. Luego, la segunda semana, dedicarías los primeros días al estudio y a lo largo de esa semana vas a hacer un examen MIR de convocatorias anteriores. Porque más de la mitad de las preguntas que te van a salir en tu MIR van a ser conceptos repetidos que han salido previamente en el MIR. La única forma de no fallar eso es hacerlo y entrenarlo una y otra vez. La actividad del viernes en la sede será una clase en la que se explicarán del examen MIR que has hecho, de 225 o 250 preguntas entre estos dos días, habrá una clase de explicación de comentario de solo la mitad del examen REP-MIR y al día siguiente un minisimulacro en la sede. Luego, la última semana dedicada a esa asignatura, dedicarás los últimos días al estudio y finalizarás el jueves testando que hayas mejorado ostensiblemente tu nivel de conocimiento con otra auto-evaluación, un test específico de esa asignatura. En la sede harás una clase de alta rentabilidad donde repasarás lo más importante de esa asignatura en tres horas. Y el sábado, otro nuevo examen, otro minisimulacro. No todos los sábados de la primera vuelta tendrás minisimulacros. Durante la primera vuelta vas a realizar 15 minisimulacros. Hemos llegado a marzo y a mediados de marzo comenzará la segunda vuelta. Esa segunda vuelta el ritmo se va a incrementar. En lugar de ver siete asignaturas vas a ver 13 o 14, es decir, el doble. El ritmo en lugar de una asignatura en tres semanas va a ser una asignatura a la semana. Las primeras asignaturas serán ya tu segunda vuelta porque ya habrás dedicado la primera vuelta a ver digestivo, enfermedades infecciosas, respiratorio, preventiva, cardiología y te permitirá ir más rápido. Vas a seguir teniendo un día presencial en la sede y vas a realizar exámenes de test todas las semanas. El ritmo se incrementa prácticamente, se duplica durante la segunda vuelta. En lugar de siete, verás ahora 14 asignaturas. El tiempo de trabajo recomendado, como sabemos que muchos de vosotros a partir de medios de marzo quedáis liberados de los exámenes de la facultad y prácticamente solo tenéis rotatorios o actividades en el hospital, recomendamos, si es posible, incrementar el tiempo de trabajo a cuatro horas al día. De todos modos, si no puedes, tres, dos, uno o media hora es mejor que nada. Y si no puedes hacer nada, acceder a la actividad de tu sede. A lo largo de la semana vas a ir haciendo estas cosas. Comenzarás la semana con una autoavaluación del nivel de partida, diferente de la que has hecho durante la primera vuelta. Luego estudiarás para incrementar los conocimientos de esa asignatura. Luego acudirás a una actividad presencial donde vas a tener una clase de repaso de lo más importante, de lo más rentable de esa asignatura. Y luego un punto de control, un examen durante la semana, que normalmente será un examen de MIR de años anteriores. Finalizarás la semana con una autoavaluación solo de la asignatura que te toca estudiar. O sea que como ves, durante la primera y segunda vuelta vas a ir alternando exámenes solo de la asignatura que te toca estudiar con exámenes globales donde vas a enfrentarte a preguntas de todas las asignaturas simultáneamente, cómo te encontrarás en el examen de MIR. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el horario de la segunda vuelta? Pues de lunes a viernes podrías estudiar tres horas y luego dedicar en torno a una hora a hacer las exámenes de test que tocan. Cuando necesitas más tiempo para los exámenes de MIR, pues ese día toca menos tiempo para dedicarse al estudio. Y luego todos los días podrías dedicar esto, podrías, si quieres, acceder a las videoclases que vas a tener en tu zona multimedia, en tu página web, de forma que puedas escuchar el resumen, la clase de repaso de lo que tú has estudiado ese día. Y luego el sábado acceder a la actividad presencial, donde vas a tener una clase, repemir, en la sede, si no puedes desplazarte a alguna de las sedes de Madrid, Oviedo, Madrid, Barcelona o Sevilla, vas a tener acceso a esa clase grabada en vídeo, digital, accesible en la zona multimedia de tu página web del alumno. Y normalmente el sábado se hace un examen en la sede y luego se imparte una clase de comentario de ese examen. Con esto hemos visto ya las dos primeras vueltas del curso MIR Plus y te recordamos que cuando finaliza la segunda vuelta tendrás unos días de descanso y luego ya el comienzo del curso intensivo, con una primera vuelta durante el verano, una segunda vuelta durante el otoño y un repaso final justo antes del examen durante el mes de enero. En esas tercera, cuarta y quinta vueltas el nivel de trabajo se incrementa, se vuelve a multiplicar y ya no vas a ver 14, vas a ver 34 asignaturas durante la preparación. Recomendamos incrementar el tiempo a 11 horas y media al día, es decir, todo el día dedicado al trabajo, salvo lo que necesites para descansar, esto para dormir, que debes dormir todos los días 8 horas y esto al menos un par de días a la semana te recomendamos hacer deporte. ¿Por qué es necesario que desconectes de la medicina con algún tipo de actividad física y también los fines de semana que salgas con los amigos, etcétera, para poder rendir de forma adecuada en este sistema de alto rendimiento? En ningún momento de la preparación, ni en la primera ni en la quinta vuelta, debes dormir menos de 8 horas. Durante el sueño es la fase en la que vas a fijar los conocimientos que has estudiado durante el día y es fundamental, esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, es un maratón y lo más importante es llegar, así que siempre tienes que dormir. No debes tener miedo o ansiedad durante la preparación, tienes que tener en todo momento herramientas para esto, controlar el estrés y eso lo vamos a repasar con esta historieta. Cuando estás en quinto de medicina y miras a lo lejos el examen de Mir, pues dices, bueno, esto en la medicina es un dinosaurio que cuando me toque ya me enfrentaré a él. Pero el día que, cuando lo ves a lo lejos, el dinosaurio es pequeño, pero el día que vas a comenzar en la preparación de repente te das cuenta de la magnitud de la medicina. ¿Cómo te enfrentas a la medicina? Pues esto, no agobiándote pensando en todo lo que te queda por repasar. La forma de enfrentarte a esto es cada día a lo que toca ese día. O sea, tienes que dividir la medicina en compartimentos de un día y cada día dedicarte a lo que toca ese día, sin preocuparte por lo que te queda por venir ni por lo que has dejado de hacer que te gustaría esto haber hecho mejor. Cada día lo que toca. Esta es la forma de tener equilibrio emocional durante tu preparación. Mucho ánimo.